Hola a todos, aquí estamos con un video de El Gran Bumboes, en esta ocasión como es tremendo pues estamos en un video de algo bastante random y bastante curioso ya que es la serie de UHC Shorts para los que no sepan que es UHC Shorts pues es como que el final de los UHCs de Badlion ok, en mi caso son de Badlion los que voy a hacer los UHC Shorts ya que yo suelo jugar bastantes UHCs de Badlion y no me sale nada bueno, pero bueno, sirve de práctica o sea al final de cuentas siempre vas ganando experiencia y todo esto bueno, esta serie es de que, bueno, lo que pasa al final de un UHC Badlion ok, este UHC Shorts lo quiero subir porque pues es algo bastante curioso algo bastante interesante que me pasó y algo bastante malo también ya que pues ya verán ok, ya verán, les estoy dejando todo el tramo de lo que bueno, un pedazo del tramo de lo que estuve haciendo en el PVE y eso, bueno, esto en la serie no va a ser muy larga o sea, es como una miniserie, no pienso subirla muy seguido a menos que pasen cosas como esta bastante extrañas, ok o sea, bastante raras y random no es que sea rara, sino que fue algo bastante, no sé, traumático para mí porque bueno, ya verán lo que pasa tiene que ver con el título, sí, bastante también decirles que voy a, pienso traer algunos highlights bastante diferentes en mi canal secundario que se van a llamar Failites que van a ser como highlights, pero con cosas fails, ok ya ven que todos mis highlights terminan con victorias y con wins, con muchas kills y así pues en el canal secundario voy a hacer una serie donde van a ser los fails, ok los fails, cuando pierdo, cuando me matan super rápido, etc, etc, ¿no? va a estar bastante interesante los que no sepan siempre dejo mi canal secundario en la descripción o en los recomendados del canal, ok es este, el canal se llama Recans lo mismo que el canal principal pero sin el super, ok bastante sencillito y bueno, que esta no va a ser una serie larga solo van a ser pedacitos así del final del UHC para que, para que no se desentretengan se rían un ratito lo que pasa este, ya ven que los finales del UHC el PvP de los UHCs de Bad Lion es lo más interesante lo que la gente más le gusta ver y pues es lo que voy a hacer, ¿no? también espero que lo apoyen con su like como les digo no voy a subir mucho esta serie ya que no quiero saturar mucho el canal de este contenido que es muy diferente a lo que yo suelo subir que son videos muy editados bueno, en el caso de los highlights pues son bastante editados pero bueno, que estos videos son muy cortitos así en editar así que no los voy a subir mucho pero espero que les guste, ¿ok? pues nada, dejen su super like para más suscríbanse si les gustó y vean y sufran como yo lo que pasó al final de de este UHC, ¿ok? ya en la deathmatch que fue bastante traumático para mí pero pues nada nos vemos en un siguiente video, gente y si quieren más UHC shorts este, espero traer UHC shorts con kills también no solo, este, cosas así random o sea, quiero traer UHC shorts que también sean momentos de UHC épicos en Bad Lion, ¿ok? no solo cosas raras o cosas que me pasan así raras a mí quiero traer alguna vez un highlights de Bad Lion si es que algún día me llego a sacar una partida decente pues lo traeré con ustedes, ¿ok? y eso no lo duden para nada pues nada, gente nos vemos en un siguiente video y hasta la próxima bye, bye, bye chau nooo mundo de vida chau nooo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.